El día que tuve la oportunidad de conocer a Verónica Castro en 1988, en Mala Noche, ella me dijo, el amor de mi vida es tu padre. Con estas palabras, Marcos Valdés, hijo del loco Valdés, reveló la confesión que le hiciera hace años Verónica Castro, quien luego de vivir un tórrido romance con él, dio a luz a Cristian Castro. Y ya que el gallito feliz no tuvo contacto con su padre, sino hasta que cumplió 31 años, al parecer nunca lograron tener una relación lo suficientemente cercana, por lo que Cristian se ha mantenido alejado de su padre durante toda su enfermedad. ¿Cristian ha dado el señal de que aparece? Pues no ves que ahorita está con cuestiones de nuevo romance. Nuevo amor, nuevo amor. La verdad que Verónica le había pedido que le marcara, ¿le marcó o no le marcó? La verdad no, la verdad no sé. La realidad es que sí me gustaría mucho que el güero se acercara a mi papacito lindo. Veo bien a mi papá, flaquito, flaquito, delgadito. Y lo único que le pasa a mi papá que a veces se deshidrata un poco, porque se echa su traguito de vez en cuando, entonces le gusta, pues qué bueno, se lo merece. El señor Manuel, ¿cómo tomó todo eso que se dijo de Verónica Castro de la supuesta boda que tuvo con Yolanda Andrade? No hace caso. Señor, estamos hablando de una de las vivas más importantes que ha dado México. Habría que respetar la imagen que tiene Verónica y su vida privada solamente la sabe ella. ¿Crees que Yolanda no la respetó al revelar esto? Pues yo creo que se tropezó, yo creo que esas cosas deben ser privadas. Cuando realmente sientes amor por alguien, creo que el éxito radica en ser discreto y respetar a una señorona, que es doña Verónica Castro. Y a ella también la respeto, me cae muy bien, yo no sé para qué hace esas declaraciones, no las necesita hacer. Yo creo que Yolanda pues no necesita, es muy talentosa. La verdad ahí sí se me cayó porque se me hacía fantástica. Sobre la relación que Crisén habló de Thalía, ¿tú supiste algo en su momento cuando fueron novios? ¿Y que Luis Miguel se la quitó y esa situación fue verdad? No, no sé. Ay, sí, ¿quién sabe? Pero pues que muy bien. Es el gallito, es hijo del loco Valdés, yo como siempre les digo. Que cambió de religión, ¿sí? Que cambió de color de cabello, que cambió de país. Que ya tiene nueva mujer. ¿Cuántas lleva? ¿Cuatro? Cuatro. Le faltan una, a mi papá son cinco, entonces imagínate. Tiva, una prueba más del visible alejamiento que existe entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, que arrancaron este 2020 juntos, pero no revueltos.